Cristian, que buena pelota, el balón es de Renato, vaya Renato a correr, 4 contra 4, Renato y Ener, el gol, Ener y el centro, mira, gol, 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 gol ecuatoriano, si pues, no podía aguantar tanto tiempo el equipo venezolano, todo comenzó con un gran cambio de Walter Ayadí, Renato Ibarra, otra vez corriendo y dejando ¡Gracias por ver el video!